¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Como ven, la nueva temporada, la temporada 2, está aquí. Ya tenemos los nuevos skins, pero vamos directo a lo que nos trunge. Los desafíos de la semana 1. En ese video vamos a hacer todos y cada uno de estos desafíos, así que vamos a una partida para poder sacar todas las deliciosas y jugarse a XP. Bueno, uno de los desafíos que nos va a pedir para la semana 1 es registrar cofres en los dirigibles. Estos de aquí son los dirigibles, hay bastantes por el mapa, son fáciles de ubicar. El chiste es que tenemos que buscar tres cofres dentro de estos dirigibles. Bueno, hay bastantes en el mapa. En este caso vamos acá y vamos a saquear tres cofres. Aquí tenemos uno de los cofres. Ahí está. Abrimos el primero. Ok. Ok, ok, ok. Para hacer el desafío, simplemente lo que tendremos que hacer es correr así y trepar por arriba y con eso tendremos ya nuestro desafío. Bastante fácil. Para hacer la animación de correr, tendríamos que nada más pulsar el botón de correr y ya, con una vez. Listo. ¿Verdad? Este es nuestro tercer cofre y con eso ya tendremos nuestro desafío. Bastante rápido y sencillo. Ok. Acabamos de conseguir un desafío. Voy a conseguir el subfusil de combate y el escopete de tambor. Son estas dos armas. Si nosotros conseguimos estas dos armas, vamos a tener nuestro primer desafío semanal. Les recuerdo, estas armas son de tropa al azar, o sea, las podemos encontrar en el suelo y con eso tendremos nuestro primer desafío. Bastante rápido y sencillo. Vamos a carrer. Tranquilo, vámonos, vámonos. Ok, conseguimos un desafío de darle algo de madrazos a guardias de la OE. Para hacer el desafío de ser lanzado por uno de los cañones, estos son los cañones que necesitamos. En este caso yo estoy aquí. Les enseñé en el mapa. Esta caverna de control. Vamos a venir a esta zona y nos subimos. Ahora, para lanzarnos, simplemente tendremos que apuntar con el gatillo con el que apuntamos. Vimos hacia dónde y disparamos. Salimos nosotros volando. Con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido y sencillo. Ahí está. Para repararlo, simplemente usamos esto, el soplete y con eso el desafío completado. Bien. El soplete es un drop al azar completamente. Entonces, no se preocupen por eso. O sea, eh, muérete. Aquí vamos a tener lo que parece nuestro primer NPC. O segundo, el origen. Va a ser aquí. Les enseñé en el mapa. Eh, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Ahí está. El origen es aquí. Y uno de los desafíos que tenemos que hacer es gastar un poco de oro. Así que vamos a poner y gastamos el oro que podamos tener. En base de este desafío nada más necesitamos 500 de oro. Así que vamos a tener que primero conseguir los 500 de oro para poder hacerlo. Si no, estamos fritos. Así que vamos a conseguir oro para tener ese desafío. Y amigos, así es como vamos a conseguir todos los desafíos de esta semana. Como ven, subimos tres niveles con una partida en la cual sacamos todos los desafíos. Menos los de sacar el oro porque todavía no hemos jugado lo suficiente para tener 500 barras de oro. Recuerden que si me quieren apoyar, me pueden utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.